Ya está de vuelta, regresó nuestro querido Adolfo Bolívar de unas cortitas vacaciones, pero regresó con lo que usted siempre espera, la ruta vecinal, el diálogo directo con los vecinos que nos escriben a través de nuestro número de WhatsApp. Hoy está en Chorrillos, contigo Adolfo, bienvenido, buenos días. Buen día Adolfo. Gracias Alicia, Fátima, buenos días con todos los evidentes, buen lunes. Un parque en la urbanización Adolfo Luzuriaga, en Chorrillos, se ha vuelto la manzana de la discordia. El poco entendido entre un grupo de vecinos, un parque que según el grupo de vecinos que nos ha llamado, es un parque que está enrejado, que tiene la primera apuesta por la gestión anterior municipal del alcalde Miyashiro, no por esta, pero está enrejado. Y los vecinos que nos llaman y hacen esta denuncia, Alicia, Fátima, dicen que la junta vecinal no permite que personas con mascotas, vecinos con mascotas y niños, vengan a jugar al parque. Y si vamos a ir vecino, hay un vecino que es de la junta, que nos está esperando, que quiere hablar hace rato, ahorita va a hablar, señor, tranquilo, espérenme un segundo. Lo que hemos encontrado, aparte son los vecinos que denunciamos también con ellos, es que hay letreros que dicen horario, o sea, horario para entrar a este parque, de lunes a domingo. ¿Qué tal es el horario, señor? No, 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 no me mire lo que está haciendo, señor. Acá tenemos un horario que lo han tapado para no que sea el reportaje y lo vamos a ver en vivo. Este horario que está tapado dice que el uso del parque va, me permite, señor, primero contar y de ahí vamos con usted. De 9 de la mañana a 9 de la noche, día miércoles, es el día de mantenimiento. Esta es una urbanización donde viven muchas personas de la Fuerza Aérea del Perú, desde hace más de 50 años, en su caso 50 años. Este escandado de entrada al parque, primero quiero mostrarles qué es lo que encontramos, ahorita está abierto, la puerta está abierta. Pero en este pequeño camino hay letreros como que esa zona no se puede venir con mascotas, me imagino que esto significa prohibido pasear con mascotas. Y también los vecinos dicen que no se les permite nada, que cuando entran con sus mascotas la Junta Directiva lo saca, que cuando entran con niños lo sacan. Y ahora tenemos vecinos que no están de acuerdo, que tiene cada uno una posición diferente. Yo me encuentro con el vecino Bosa, que él es el presidente de la Junta Directiva Interina, y acá están los vecinos. Primero vamos con la denuncia, señor Bosa. A ver, vecinos, ¿cuál es el...? Pero no se vayan, por favor. ¿Cuál es el tema? ¿No pueden ustedes entrar al parque? Para comenzar, ¿usted es vecina? Soy vecina y soy socia. ¿Es vecina? Sí, también soy vecina. ¿Cuál es el problema, entonces? El problema es que cuando uno ingresa, por ejemplo, hoy día que extraño que esté abierto, pero bueno, para cerrar. Y cuando lo abre y uno quiere ingresar, ingresa con su animal, que cualquiera puede limpiarla ese y botar, porque hay tachos de basura. Pero cuando ingresa, lo saca. Pero antes de que el presidente interino lo diga, manda aquí, manda al vigilante. Que el vigilante de sus órdenes es estar allá, para eso se paga. ¿Cómo se puede entrar al parque, que supuestamente es un área pública? ¿Usted es vecino? Sí, yo vivo acá, pero soy vecino acá, pero sí vivo acá. Es vecino y vive acá. Así es. Pero no sé qué sucede en el parque. ¿Cómo que sucede en el parque? Señor, acá se paga un mantenimiento mensual. A ver, pero primero quiero saber, ¿ustedes pueden entrar con niños? ¿Los niños pueden jugar acá? ¿Pueden venir con ustedes? Sí entran, pero los perros no entran. No entran, porque acá la directiva nos prohíbe el ingreso. Nos prohíbe el ingreso con nuestras mascotas, porque dice que ensuchan y todo, por eso nos han prohíbe. ¿Qué está sucediendo? Vamos a entrar al parque, por favor, vecinos, acompañan, porque hoy día está abierto. Usted es presidente de la junta directiva. ¿Qué está pasando en este parque, supuestamente es un lugar público? Buenos días, señores, buenos días. Este es un lugar público, efectivamente. ¿Usted es vecino, señor Bosa? Soy vecino y vecino. ¿Cuántos años viven acá? Yo digo, cerca de 40, 20. ¿Quiénes han puesto las cadenas en el parque? Déjeme explicarle, señor, con toda tranquilidad. El parque era... Que no tenemos mucho tiempo, señor Bosa. ¿Quién ha puesto la... Déjeme estarle, pues. Señor, el parque era esto antes, así como está. Los señores que están acá, que estamos haciendo una denuncia policial, haciendo destoso todo lo que está acá. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Contra quién, señor Bosa? Contra los señores responsables. ¿Quiénes son los señores? La esposa de la señora que está acá y el señor, estamos... La señora... ¿Ustedes han destrozado el parque? No, señor, no. Que demuestre la prueba de que hemos destrozado. O sea, desde que nos hemos quejado que está cerrado el parque, de repente el señor no está... ¿El parque vive cerrado? Sí, está cerrado, está con cadenas, está bien cadenado. Por eso, señor, el parque no vive cerrado. ¿Quién ha destrozado el bonito parque? Porque los parques no tienen... Claro. La señora ha destrozado el parque. Fiscal, ahorita, de que la señora que está presente, con la señora... Una señora X, tiene un chat. En el chat que tienen ellos, que lo deben mostrar, van incentivando al personal a... ¿A ver su propio parque? Su propio... Acá, mírelo, señor. Pero mire acá, señor, mire. Acá se ve una foto, Fátima Alicia, de este parque donde estamos parados, que está destrozado. Pero es poco extraño entender que los propios vecinos destrocen su parque. No, no, no. Señores, ¿ustedes destrozan este parque? Señor, ¿cómo vamos a destrozar el parque si nosotros vivimos acá? Vive en el parque. Fátima Alicia, las escucho. Esto está bastante confuso porque es un tema netamente vecinal. Y además, vecinos totalmente divididos, porque algunos quieren cuidar el parque, porque, claro, evidentemente se ve muy bonito. Nos muestra el vecino en las fotos anteriores. Ellos se han esforzado por tenerlo en estas condiciones. Pero el parque es el área pública, por lo menos para los niños. Nos escriben por WhatsApp en este momento a algunos vecinos de la zona y nos dicen que ni siquiera los niños los dejan con tranquilidad en este espacio público. ¿Eso es cierto? A ver, señor Bosa, señor Bosa, vamos a darle, vamos a... Ya escuchamos la denuncia de los vecinos. ¿Los niños pueden ingresar a este parque? ¿Libremente? ¿Todo el día? ¿Todo el día? Mentira. No, no, señor. ¿Ese horario que acabamos de destapar quién? No. ¿Por qué estaba tapado? Claro. ¿Los perros pueden ingresar? Señor, nosotros vimos un documento que está en el chat y los perros tienen un lugar dentro de la rumboización para ir y fuera. Señor Bosa, una consulta. ¿Quién colocó estas cadenas? Esta la colocamos nosotros momentáneamente. Déjeme terminar. Mientras que la municipalidad estuvo trabajando para que no ingresara. ¿Qué dice el municipio todo esto? Ahora está la gestión del señor Fernando Velasco. ¿Para qué? Señores, acérquense. ¿Qué dice el municipio actualmente? El señor, yo tengo que tener una entrevista acá, ¿sabes? Porque el señor ha venido a ver. ¿Tiene su foto con el señor? Claro, él ha venido, él ha venido a ver acá. ¿Qué dice la municipalidad de Chorrillos? Nos ha apoyado. El señor Velasco, déjeme terminar. El señor Velasco vino a mi visita, a visitar todo el lugar. Una consulta, una consulta. ¿Todos ustedes, como vecinos, tienen el derecho, la libertad de entrar a este parque en cualquier momento? Ya no tenemos, señor, porque mire, el mismo señor está confirmando que hasta las nueve de la noche va más, ¿no? Y quiere ponerlo en asamblea. Nuestro derecho a constitución no se puede debatir en una asamblea. Esto es un espacio público. Claro, es un espacio público. Un espacio público, donde puede entrar cualquiera. No se le puede permitir. Terminar, señor. Señor, termine, por favor, para redondear bien su idea. El problema aquí principal es que los señores vienen con las mascotas, los señores se ponen a hacer una serie de actividades acá, y terminamos en eso, señor. En eso que es acá. Eso ha sido un mes, o sea, roto. ¿En qué, en qué? O sea, ellos no pueden entrar con su mascota. Hay un sitio especial para su mascota. ¿Mascota no está permitido? Claro, vamos a verlo. Acá no está permitida la mascota. No, pero pueden entrar. Hay un sitio de la lorita. ¿Quién no está permitido? ¿Y quién decidió eso? Porque mire, señor, entrega la mascota. ¿Quién es? Señor, señor Bosa, a ver, a ver, disculpen. Parece que usted está poniendo sus reglas como vecino. ¿Quién prohibió, quién ha prohibido el uso de que vengan con mascotas? ¿Quién prohibió, señor? A ver, qué bien, señor. ¿Por qué no se puede venir con mascotas? Déjame terminar, señor. A ver, un ratito, señor. Nosotros, para ver ese tema, en un principio, porque este grasa está resembrado y tiene que pegar, entonces, mire. ¿Quién no se entre con mascotas? Nosotros, mientras la recomendación hemos pedido, y hemos nombrado un lugar para la mascota. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿La mascota? Han determinado un lugar. Claro, hay un lugar. ¿Dónde está el lugar para ir con mascotas? ¿Cuántos metros? De la pista. Estamos paseando por la pista con los perros y nos ponen. Acá, Alicia Fátima, como bien dicen ustedes, acá hay un tema de una manzana en la discordia y uno ponerse de acuerdo vecinalmente. Pero la pregunta es, vecinos. Podemos andar hasta las nueve de la noche. ¿Dónde está el municipio? El municipio está acá, está apoyando. El municipio ha venido a apoyar. ¿Cómo podemos salir acá? Mira, si yo entro a las diez de la noche, me vota. ¿Por qué? Dice, ¿qué podemos hacer? Dos de la mañana uno quiere salir a hacer ejercicio. Para poder cerrar este en vivo, Alicia Fátima, pedimos la presencia municipal de la gestión del señor Fernando Velasco de Chorrillo, ya que, fiscalización, ya que los vecinos no se están llevando bien. Obviamente hay vecinos que cuidan su parque y otros vecinos que dicen que también lo cuidamos, pero no nos permiten ingresar. Señores, vamos cerrando. Pero quiero que antes cerrar, los que están presentes acá, señor, son señores que no aportan. Son hijos. Son una señora que no aportan. No son aportantes de mantenimiento. Acá nos pagamos. ¿Nos quita el derecho no aportar? ¿Nos quita el derecho el parque no aportar? ¿No nos quita el derecho? ¿O nos pueden quitar el derecho? Ya se dará cuenta del programa, vecinos. Muchísimo. Sí, Adolfo, es una buena interrogante. Este es un esfuerzo. Y está ahí Adolfo Bolívar. El municipio puede llegar, por supuesto. Pero muy interesante lo que dice también el ciudadano, ¿no? Porque se supone que ellos pagan para que la municipalidad se encargue también del área de áreas verdes, jardines y más. Así que la municipalidad también ha tenido una responsabilidad importante. Y por supuesto, hay una limitante entre los acuerdos privados y no irrumpir o no interrumpir tampoco el desempeño de los derechos constitucionales. En este caso sería libre tránsito. Pero ya veremos también qué dice la municipalidad, que tendría que estar allí también, por supuesto, arreglando esa situación vecinal. Gracias, Adolfo. Gracias por la información. Vamos a las 7 de la mañana con 55 minutos a una pausa. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti. Gracias.